Ya son las nueve de la noche, cayó el telón, yo en prisión, pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón, me encuentro solo y triste y sufre mi corazón Una colilla de cigarro mal, solo en mi celda, meditando Un cenicero que va a reventar, ya no puedo más, no puedo más La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se aburran cuatro paredes, rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa, que hijo de niño volaba Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban Y a mis amigos de mis canciones bailaban Y a mis amigos de mi triste carta, comentarle a mi familia lo mucho que me hace falta A pesar de todo, sigo con mi frente alta, soy un simple ser humano que la sociedad descarta Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad Bajo el parol del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Oye, meyeri, yo te digo la verdad no es lo que cuesta ¿Y qué? Si no, ¿cuánto vale la libertad? ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final Mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Salir y vacilar por el barrio caminar Y con mi gente, disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barriote Bailando sobre mi cama De Rivera y Gortio O Benaya, Frank y Ruiz El Sárcaro, el Loquito Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, 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 de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Y recordando Al papá de la salsa Ok Papi Baby Seguro Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Bajo el farol del pueblo Con besantirá Tengo una fiesta a celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento, Jerry Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Esto es pa' Frankie Pa' que la goza haya en el cielo Gracias, Jerry Gracias a ti, Julio Gortio Bolito de Maraña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!